bueno vamos a comentar las nuevas unidades de la sesión 6 a ver que confirme que estamos en directo que lo estoy haciendo en youtube a ver un segundo que me confirme pero mucho mucho salseo va a ver con esto mucho mucho salseo básicamente porque no van a ver ya lo voy diciendo no van a ver no van a ver nuevas unidades en la sesión 6 van a ser todas ascendidas así que eso ya os lo digo yo ahora sí vamos a ir mirando por aquí cositas básicamente aquí ya nos están comentando os presentamos las unidades de la sesión 6 sesión 6 llega con que los blaze con tres unidades bueno tres nuevas unidades tres nuevas entre comillas tres nuevas unidades que pronto marcharán sobre la nieve todas son unidades ascendidas compuestas por valiosos soldados dignos de unirse a la ley a la élite además de completar desafíos de unidad para desbloquearlas también tendrás que tener una unidad como base para ascenderla puede ser una unidad de los barracones o puedes desbloquearla jugando y completando desafíos desde la primera fase de las de los desafíos de unidad por ejemplo los nuevos lansquenetes son una unidad de piqueros de tres estrellas para desbloquearlos deberás completar dos fases de desafíos de unidad y tener una unidad de alabarderos lista para ascender afortunadamente se te asignará una a completar la primera fase como hicieron en esta última sesión con los paladines y con los proselitos bueno los sargentos lanceros y los hombres de armas voy a bajar un poquito la musiquita también dicen por ejemplo los nuevos a ver no, las tres unidades tienen características de guerreros del invierno por lo que están especialmente adaptados al frío mientras dure la sesión 6 serán más efectivas en la batalla intenta desbloquearlas antes de que se derrita la nieve no sé si tendrá un plus de daño de ataque no sé lo que tendrá buenas Adri, buenas alquimista aquí están los lasquenetes que son los alabarderos ascendidos tipo de unidad tres estrellas cuerpo a cuerpo disponibilidad 21 de diciembre la primera semana requisitos una unidad de alabarderos y pone que también necesita las tres fases de desafío de unidad al ser una unidad hostaria profesional los lasquenetes están mejor entrenados y equipados que los alabarderos sus características picas tienen un corquete peligroso para cualquier unidad pero sobre todo en la carga y contra la caballería o sea que va a ser counter de caballería falta saber que lo probaremos en la pre-session con Lucas y demás creadores de contenido que es el 17 de diciembre 17 de diciembre tendremos la pre-session a las 6 de la tarde entonces probaremos los lasquenetes estos los probaremos contra Usares los probaremos contra Kessis los probaremos contra las unidades top de caballería y veremos a ver con cuál es efectiva también habrá que probar estos lasquenetes contra los Geomen en carga a ver si los paran obviamente los Geomen ascendidos y a ver si son efectivos hay que ver la efectividad que tienen estos lasquenetes que ya os digo que son de 3 estrellas y si paran caballerías como Usares, Kessis o incluso los Geomen ascendidos van a ser bastante utilizados por aquí dicen que las formaciones que tienen son la dispersa tienen la falange también características de anticaballería como nos estaban diciendo por aquí tienen la preparación golpes rápidos y guerreros del invierno guerreros del invierno ya lo han dicho un poquito más arriba eso quiere decir que durante la Session 6 van a tener más daño falta saber qué tipo de daño o algo así han dicho bueno ponen que mientras dure la Session 6 serán más efectivas en la batalla o sea que no sé qué quiere decir si harán más daño o recibirán menos daño ya veremos a ver órdenes alabarderos defensivos carga en la batalla y punzada y gancho esto hay que ver qué es lo que es en cuestión alabarderos defensivos supongo que serán clavando picas bueno clavando las alabardas y carga en batalla que será la típica carga de cualquier unidad luego punzada y gancho esto hay que ver qué es habrá que probarlo punzada y gancho luego ya nos vamos a los lanceros armigueros que van a ser los Geomen ascendidos lanceros armigueros madre mía caballería de 4 estrellas y será disponible el 28 de diciembre la segunda semana o sea que no va a haber ostras unidad por semana no no a ver como aquí se han equivocado no o sea se han equivocado no puede ser 18 de diciembre y semana 5 esto es el 18 de enero yo creo bueno ahora lo confirmamos pero bueno los lanceros armigueros vale 28 de diciembre semana 2 o sea que solamente a una semana de empezar la la sesión 6 ya tendremos esta nueva unidad de los nuevos Geomen y requisitos será la unidad de Geomen y 3 fases de desafíos de unidad como la otra que raro aquí yo creo que se han equivocado también yo creo que se han equivocado pero bueno por cierto buenas a todos los que estáis entrando ahora en el streaming buenas en acción buenas escolo están los son armigueros y los lanceros armigueros si 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 bueno pues vamos a seguir que estoy grabando para para youtube este esta información chicos buenas tardes PC killer así que vamos a seguir vamos a continuar los armigueros son soldados de origen humilde que se han ganado el derecho a llevar blasón por méritos propios muchos habrán salvado la vida de un noble en el campo de batalla y en este rol en el que siguen sobresaliendo protegiendo a los héroes y acudiendo en su ayuda a las condiciones que sea cubrir comandante gente van a tener lo de cubrir comandante eso quiere decir que van a tener como una segunda carga rollo como los lanceros de catafracto o como los la caballería hasta de achadaga que también tienen la segunda carga no sé si va a ser igual habrá que verlo supongo que tirarás una carga luego le darás a cubrir comandante y que vuelvan hacia el héroe habrá que ver como defectiva es esta si es como los casics cuidado con esto cuidado con esto luego lo de galopar me ha llamado mucho la atención y esto solamente lo tienen los cipayos que es el taconeo este que utilizan no sé si será igual o una habilidad diferente no lo sé pero muy a tener en cuenta también formaciones tienen en fila y en cuña características patrulla de la nieve armadura pesada guerreros del invierno y servicio inmortal vale lo de patrulla de la nieve esto es nuevo no sé qué será servicio inmortal tampoco sé lo que es guerreros del invierno lo que hemos leído antes que será una unidad más efectiva en batalla durante la sesión 6 pero esto lo van a hacer las tres unidades sí que es verdad que lo de patrulla de la nieve no lo tiene en estos no no sé muy bien habrá que verlo luego en bueno el día 17 de diciembre con la pre sesión pero bueno voy a tener en cuenta esta unidad con lo de cubrir comandante a ver qué efectividad tiene montaraces de liao caballería de 5 estrellas como ya sabemos 18 de diciembre que estos han equivocado semana 5 es a ver si coincide con 18 de enero 1 2 3 4 5 sí coincide con el 18 de enero o sea que estos han equivocado así que ya sabéis 18 de enero es cuando estará los montaraces de liao qué requisitos una unidad de lanceros de fuego cuarta fase bueno cuarta fase las cuatro fases de desafío de unidad para poder desbloquearla dicen por aquí la compañía de lanceros de fuego del teniente el liao formaba parte de una columna de reconocimiento que exploraba el norte de la tierra de nadie buscando el paso por el que los bandidos entraban en hostaria se vieron atrapados por las inclemencias y subsistieron en tierras extranjeras gracias a la caridad de extraños esta experiencia les hizo más ágiles y fuertes y añadió una capa de hielo a su séptimo fuego bueno septi septi eterno sempiterno fuego bueno formaciones dispersa águila y cuña tienen características cinco características en total lanza de fuego impulso armadura pesada resistencia al fuego horreros del invierno es verdad resistencia al fuego tienen estos armadura pesada pero no tienen resistencia al fuego eh los geomen ascendidos eso cuidado eh cuidado con eso y lo de servicio inmortal tampoco sabemos lo que es pero no tienen la resistencia al fuego bueno órdenes que puedes utilizar con los nuevos one in con los one in ascendidos carga armada maza devastación y explosión eh what esto de explosión tiene que ser algo con el con el este con el trabuco seguro devastación maza y carga armada pues la carga tiene que ser una carga armada o sea una a lo mejor dispara y luego carga o algo así puede ser no lo sé luego maza y devastación y ya está dice publicaremos una nueva serie de guías de unidades a medida que hayan que vayan estando disponibles no te pierdas la información sobre la season 6 en los próximos días semanas pues eso es la información que tenemos gente creo que no hay ninguna más eh esto ya es lo de los horarios de norteamérica esto es el la experiencia de esta de hasta el 14 que es hasta hoy que por cierto hasta que hasta que hora es hasta las 12 ah vale pues mira vamos a poder darle y básicamente esa es la información que tenemos gente de las nuevas unidades pero confirmadísimo ya que no van a haber nuevas unidades eh por lo menos unidades con que no tengan que ser ascendidas así que bastante más que confirmado todo el toda la información que estaba llegando y me parece muy muy extraño una en la season 6 la primera season que va a haber solamente tres unidades y la primera season que no van a haber ninguna unidad eh quitando la season 1 obviamente que la season 1 no hubieron ningún que por qué te voy a quitar ya la musiquita esta en la season 1 no hubo ninguna unidad vale pero porque obviamente no no habían y en la season 2 ya empezaron a meter unidades nuevas pero si que es verdad que a partir de la season 2 hasta el día de hoy nunca ha habido una season con tres unidades y encima ascendidas que no son nuevas entre comillas vale y eso eso cuidado con eso eh gente porque muchos jugadores que seguro que no les va a gustar mucho esto a mi sinceramente con todas las unidades que hay en el juego sinceramente me da igual eh si que es verdad que alguna unidad nueva me hubiera molado bastante más pero si que es verdad que con todas las unidades que tenemos eh me da un poco igual no el hay muchas unidades que las tengo ahí de palo como esos Geomen y ahora los Geomen por ejemplo los voy a poder ascender y los voy a poder reutilizar ¿no? por así decirlo entonces eh mirándolo desde esa perspectiva pues está bien pero que no saquen ninguna unidad nueva ah eso cuidado eh a eso a mi no me mola tampoco no le mola a nadie yo creo y siempre yo creo que tienen que ir sacando alguna unidad nueva así que nada a ver vosotros eh tanto los de Twitch que me estáis viendo ahora mismo a ver que opináis los de Youtube también eh comentadme en en los comentarios que opináis y nada más que opináis que opináis